Federación cerró un fin de semana con mucha afluencia de gente, mucho público que eligió disfrutar desde ese lugar. El móvil del 11TV dialogó justamente con quienes estuvieron de visita por Federación y el intendente de ese lugar dijo que fue un fin de semana muy positivo. Con presencia de muchos visitantes, muchos turistas en la Ciudad de Federación, por suerte se viene normalizando un poco a través de la flexibilización que se viene dando y bueno, para Federación por supuesto es muy importante que vuelva a tener visita de turistas por la importancia que tiene, no solamente en el movimiento económico de la ciudad sino también para el municipio mismo, sepan que Federación, la administración del 100% de nuestras termas es del Estado Municipal. ¿De dónde son ustedes? Y nosotros somos de Resistencia Chaco. ¿Ajá? ¿Cuánto está de esta localidad? Y más o menos 600 kilómetros, 6, 7 horas de viaje, cansadores, pero bueno, vale la pena llegar al lugar. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Federación? Y lo que más me ha gustado de la gente, es muy cálida, muy amable, como que estoy en mi casa. ¿De dónde sos? De San Luis Capital, ¿cómo están? Bueno, ¿cuántos llegaron y qué es lo que más le ha gustado de Federación? Ayer llegamos y bueno, y este lugar que es increíble, increíble, que nunca, nunca lo habíamos visto. ¿Qué es lo que más le están disfrutando? Las Piletas. De Córdoba, Capital. Bueno, ¿se han venido la primera vez que vienen a Federación? Nosotros la segunda, los chicos la primera. Bueno, ¿con quiénes vinieron? Con la familia, la familia, pareja, los chicos, tranquilos, disfrutan el fin de semana largo. ¿Ya tenían pensado algún destino y eligieron Federación? No, teníamos la cabeza Federación hace rato. ¿Qué no puede ser de los entrerrianos? Buena onda, buenísima onda, la mejor, la mejor siempre. A eso nos damos la atención en la moto, con el mate, caminando con mate, siempre con mate, pero bueno, hacemos la competencia. ¿Con cuál usted, con el Fernet? Nosotros con el Fernet. No nos dejaron entrar acá con el Fernet, pero no importa, ahora salimos y le entramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!